¿Qué te pareció el resultado final del partido? Bueno, la verdad, conseguimos el objetivo que era sacar los tres puntos de visitante. Bueno, gracias a Dios por esto y al equipo que luchó y metió garras. Bueno, ahora seguir trabajando para el partido que viene. ¿Por ahí crees tú que se pudo ampliar el margen de gol? ¿Se pudieron hacer más goles? Sí, sí, sí. Tuvimos las oportunidades, las opciones de goles las tuvimos, no las pudimos concretar. Lo que se trabajó en la semana salió. Bueno, lastimosamente no salieron lo que queríamos. Y bueno, ahora creo que seguir trabajando para la semana, creo que para el otro partido que es bastante importante también para nosotros. ¿Importante más que nada los tres puntos? Sí, 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 que era el primer objetivo, era eso, tratar de salir con los tres puntos y bueno, se logró. Ok, muchas gracias.